Si la relación no funciona, no funciona, y punto. Si usted ya no está enamorada, enamorado, si usted considera que la relación ya no va más, que no se siente bien, que lo ha intentado todo, pero ahí ya no hay nada que hacer, pues se acabó y punto. Pero no nos tenemos que estar escudando, esto tanto para hombres como para mujeres, en que no es que yo me mantenía muy sola porque él solamente venía a la casa los fines de semana, que definitivamente, o sea, una relación de tantos años, y que solamente se vieran los fines de semana porque el hombre trabajaba y ella cuidando a los niños y porque ella solamente se dedicó a ser mamá, que no es poco porque el trabajo de la casa es tremendo, pero se olvidó de ella, se olvidó de ser mujer, entonces no hay que justificar. A mí se me acabó el amor y punto, y usted tiene todo el derecho del mundo. Usted es un hombre que se le acabó el amor o se le acabó el amor, pero sea honesto, es que no somos honestos. El conflicto nos aterra, entonces preferimos mentir, porque la gente prefiere quedarse ahí para no ofender, para no ofender, y en este caso, para no...